Hay que poner el explosivo, hemos puesto este Hemos puesto este Quedan dos El mongey este no me ayuda Podría decirme, ah, hay uno, cabrón, hijo de puta, ahí tiene otro, maricón Pero Por eso escuchan tic-tac Vale, ahí había algo, ¿no? Míralo, ahí está Nos falta otro más Falta otro explosivo Vale, ¿y dónde está? ¿Dónde cojones? Está Aún tenemos que armar los explosivos, ¿recuerdas? Claro que lo recuerdo, lo estoy buscando Aún tenemos que armar Esto lo hemos hecho antes, ¿no? ¿No? A mí me creía que esto lo habíamos hecho Ya está, ¿no? ¿Estás tranquilo? ¿Te has quedado happy? Bueno, a Magnum ya no tenemos munición Perfecto Cambiamos por la Defender ¿Y ahora aquí qué? No llegamos, ven aquí y te impulsaré Venga, muchacho Tío Pabila Venga, macizo Venga, macizo Venga, macizo Venga, macizo Venga, macizo Venga, macizo Thank you Por nada Venga, macizo Venga, macizo Venga, macizo Venga, macizo Tío Una granada ahí, buena ¿Qué esperamos? Podemos con ellos No lo sé, Zully, quizá ¿Qué esperamos? ¡Hom! O sea Ah, me dice, le di al triángulo y nada Venga ya ¡Hostia! ¡Toma gancho! ¡Uy, ¿eso qué es? ¡Ha salido volando, tío! ¿Y ahora para qué tengo que subir arriba? Pero no veníamos de ahí La propuesta es que si seguimos esto llegamos al campamento Hay que seguir la manguera Ah, vale Como en Montreal, ¿eh? No lo vas a olvidar nunca, ¿verdad? La manguera, dice Creo que ya veo el campamento Ahí está la Morenevic Parece Wesker con la escopeta al hombro Estaba robando artefactos de la excavación número 3 ¡Aaah! ¿Me traicionaría por esto? No, no, Zoran, ¿puedo explicarlo? No, no, da igual, da igual ¡Toma! Puñalada en el pecho Dale al botón, coño ¡Hazlo! ¡Desplíguense e investiguen el perímetro! ¡Pérrimetro! ¡Vamos! ¡Adelante! Ahora robamos Así como que así Madre mía, pedazo de Magnum del 15, ¿eh? Madre mía Vale, empieza el espectáculo Venga ¿Qué mejor? ¡Hostia, te da la cabeza, tío! Debería haberte muerto Y ahora no sale, ¿ah? ¡Nube! Pero si lo llena de plomo No se moría No sale nadie What the fuck Es mejor la pistola que el fusil ¿Alguien más? Bueno, los vídeos tienen peor resolución Que es lo que es el juego ¿Deberías ver todo esto? Tiene archivos de todas las expediciones Para encontrar Shambhala Shambhala Desde el siglo XVII ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están Donde prisa No tienes mucho tiempo Tiene nuestro diario Patricio Ahí tiene El buen peregrino Ha obtenido un pasaporte de oro Para superar los obstáculos En su viaje a Shambhala Shambhala ¿Se supone que significa algo? No idea Espera Aquí está Con gran pesar Huve de abandonar a mis compañeros A una suerte Sentenciada por la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala Deberían de pensar que el maremoto Era una especie de castigo divino Un momento Un momento Suli, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí ¿Qué? Escucha esto Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan Antes que llevarme la Piedra Chintamani de aquel santuario Marco Polo nunca tuvo la Piedra Entonces, ¿de qué terrible carga? No lo sé Si la Piedra no está aquí ¿Qué demonios busca la Zayn? Shambhala Aquí en Borneo Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo Hasta Shambhala ¿Por qué? Porque la Piedra sigue allí Está allí Chloe, ¿puedes hablar? Espera Sí, dime ¿En las excavaciones que han hecho ¿Han encontrado algún cuerpo o algún resto? No, ahora que lo dices, nada ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas Y no hay ningún cuerpo ¿No te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A una montaña ¡Vamos a la montaña! ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake Genial Ahí tienes que salir de ahí Dame un minuto más, Zully No tienes un minuto ¿Qué es esto? Están muertos ¡Mierda! ¡Desplegaos! ¡Desplegaos! ¡Cabrones! ¡Jos de puta! ¡Nada, sí! ¡Vosotros no nos vendrán mal! Vale Con L2 pulsa ligeramente L1 ¿Vale? ¿Vale? ¡Coño! ¡Qué malo soy, tío! Toma por culo Me he matado yo mismo ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Pong! ¡No lo ha dado! Ya lo veo Y me matan No recupera vida, tío No se regenera Malos que me rodean Ahí Ahí lo lleva ¡Entera! ¡Ese está agachado! Y no le ha pasado nada, tío ¡Ah! Ah, no le da ¡Tiene que darle, tío! ¡Joder! ¡Ayúdame, surely! ¡Uno menos! ¡Joder! ¡Joder! ¿Quién falta? Míralo Muy duro, ¿eh? Pues se lo mata desde lejos Buah, ¿no tengo munición? Vale, ¿qué hago? No tengo munición ¿Qué hago? ¿Cómo subo? No puedo Chaval, ¿pero cómo subo, cojones? Están aquí los mongees estos Pero no puedo subir ¿Quieres que me maten? Dicen No lo ha visto Hostia, va a cámara lenta Me cago Y tu puta madre, tío ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cojones, nube? ¿Eso qué es? No, 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 no No, estoy muerto, estoy muerto Pero si había de... Pero si hay 20 tíos ahí, cojones Vete a tomar por culo De bateo y rodeadito perdido Madre de Dios No, 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 no No, 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 noポ ¡Gracias!